Hola gente, yo soy Gonzalo Zoloa y venimos con un nuevo video Bueno, en el video de hoy voy a hacer un video distinto a todos los que vengo haciendo en mi canal Como bien tengo la cámara nueva y por eso se ve todo también, bueno, espero Bueno, hoy voy a hablar algo que como que me preguntan todo, todo, literalmente, todo el tiempo Y que yo trato de evitarlo porque no me gusta hablar de mi vida privada Porque es mi vida privada y no quiero hacerlo, pero bueno Ahora me propuse hacerlo y voy a decirlo y voy a decir Me preguntan, sos puto, no sos puto, sos gay, sos troro, la concha de mar, que esto que lo otro Y lo voy a responder con toda la sinceridad del mundo Me pregunta mayormente si yo soy gay, si yo soy gay, si soy homosexual, bla 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 Y la verdad que yo le voy a decir la aposta, que la aposta es que, o sea Yo desde chico, cuando yo iba al jardín, cuando iba al colegio y todo eso A mi me gustaban las nenas, tipo Las nenas y a veces los nenes, bueno, me dan besos a mi compañero, no mentira Pero, o sea, desde chico me gustaban las nenas Después cuando fui creciendo me empezaron a atraer los chicos Pero al mismo tiempo me atraían chicas Entonces, eso pasó hace como 5 años atrás Cuando yo tenía 10 O sea, cuando iba al colegio, al jardín, no sé a dónde iba Pero bueno, os lo cuento Después, empecé la primaria No, sí, empecé la primaria Y como que fue todo más distinto Como que yo me sentí, literalmente, que me gustaban los chicos O sea, como que me sentí gay y homosexual Es más, si vos me preguntás hace 2 años atrás Cuando yo tenía 13 Si yo era gay Yo decía, sí soy gay Que me hacía que la pulsera del orgullo Que bla 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 Y puede ser que tenga sexo desde que sea homosexual Pero la verdad, le voy a decir la aposta de sinceridad Es que no sé qué soy, ¿entendés? Hay días que pasaba una chica y digo Guau, qué linda, me enamoré Y hay días que pasa un chico por el lado mío Y digo lo mismo, ¿entendés? O sea, no sé qué soy Bueno, no sé qué soy O sea, no es que no sé qué soy Sino que no busco ser qué soy Soy una persona y soy lo que soy, ¿entendés? Si me gusta un chico, me gusta un chico Si me gusta una chica, me gusta una chica ¿Qué problema hay? ¿Entendés? Porque yo voy a vivir mi vida como se me cante el forro del orto Nadie me va a decir cómo la tengo que... Cómo la tengo que vivir a mi vida Si yo no quiero vivir para el orto Encerrado en mi pieza, acostado No me pasa, pero sé que hay un montón de adolescentes que le pasa Es la vida de uno Cada uno elige esa vida, ¿entendés? O si, qué sé yo Yo creo que hay que dejar, tipo De meterse en la vida de los demás Y fijarse la vida de uno mismo Y ya está, ¿entendés? Es como que Al fin y al cabo, tipo Vos tenés que vivir tu vida Porque nadie la va a vivir por vos Y segundo, que Tenés que hacer todo lo que quieras Lo que te guste Lo que no Lo que te guste Porque mañana Vos estás vivo ahora acá En este momento Yo estoy vivo ahora Contando lo que me está pasando Lo que quiero contarles a todos ustedes Y mañana Me piso un camión Me morí Pero soy feliz Porque le conté algo que le quería contar hace mucho tiempo ¿Entendés? Así que... Así que... No sé Tampoco me considero bisexual Yo me considero una persona Que la atrae otra persona No por el sexo Me atrae, suponete, la parte interior de una persona Posta lo digo O sea... Igual... Ellos decían que yo era gay Y yo nunca dije Yo nunca me sentí gay Por dentro mío Yo nunca me sentí atraído Como para decir Voy a formar una familia con un chabón O con un pibe Que me guste Y tampoco Tampoco me puse a pensar Eu... Yo soy lo que soy Y me quiero yo Si no me quiero yo Nadie me va a querer por mí Entonces... Sí Soy esto Soy Gonzalo Salgado Si no te gusta Agarrás Cerrás este video Y ya está Vas y mirás otros videos De una persona O de otra persona Y listo La verdad que tenía muchas ganas de decirlo Y... Les quería decir Gracias a toda la gente Que me apoya Que está siempre ahí Apoyándome en todo Que... Me hace muy feliz Y que... Gracias por estar siempre Eh... Aunque no lo crean A veces Casi siempre es muy importante para mí Leyendo los mensajes en Instagram En todas las redes sociales Posta La verdad que les quiero agradecer Y que... ¿Qué más decirle? Les quiero darle a las personas Y los valores Por lo que son Y por lo que... No, mentira Eso no No... Que... Dejen de... Discriminar Por decir O de... De... Tratar mal a todo el mundo O sea Por... Morar Lo basta La vida es una sola Déjenme vivir a la gente Como quiera vivirla Y punto Me voy con este video Gracias a todos por mirar este video Y nos vemos en el próximo video Los quiero un montón Que hay un corazón Que hay un corazón No lo hagas No lo hagas Si amor Dale Es tipo Tengo las regalas De ir al cine Quiero ir con...